¿Qué es el SIDCARE? Desde SIDCARE trabajamos día a día para darle a cada semilla el mejor comienzo, brindando soluciones que se adapten a los nuevos desafíos. Por eso creamos una herramienta donde productores, distribuidores y técnicos podrán encontrar el producto indicado a partir de sus necesidades, conocer detalles de los mismos y acceder a la información del representante de su zona. Doctor Agro Solo será necesario invocarlo a través de Google Assistant para iniciar la conversación. Ok Google, quiero hablar con Doctor Agro. ¿En qué puedo ayudarte? Tengo insectos en mi cultivo de soja. ¿Qué tipo de insecto tiene tu cultivo? Tiene gusanos. ¿Qué tipo de gusano tiene tu cultivo? Te recomiendo los siguientes productos. Doctor Agro te permite seleccionar opciones en pantalla. Cruiser Pack HC es un fungicida insecticida teráptico para el tratamiento de semillas de soja. Doctor Agro sugiere temas relacionados con la consulta para mejorar la experiencia. Estos son los componentes de Cruiser Pack HC. También podés ingresar tus consultas a través del teclado. Para gusano blanco en soja, te recomiendo usar el producto de la siguiente forma. ¿Dónde puedo conseguirlo? Para poder darte información precisa, necesito acceder a tu ubicación actual. Gracias. Estoy para ayudarte. Doctor Agro te permite acceder a una gran red de contactos y asesores técnicos. Disponible las 24 horas, sin espera y sin necesidad de descarga. Doctor Agro. Al alcance de la mano para las consultas de todos los días.